Es una historia de mandarinas, de silencios, de vientos, de frío y de Argentina. Porque dijimos, vamos a conocer, no que pase un escuelito rural, sino vamos a vivir lo que viven los niños de las 14.000 escuelas que antes tenemos que seriamente identificar con sus coordenadas geográficas, seriamente entender cuál es el problema educativo que requiere conectividad y dónde tenemos que estar para solucionarlo. Después de haberlo estudiado, fuimos a vivirlo. Empezamos por una escuelita en las sierras de Córdoba, en Luti. Acompañamos dos hermanitos, un niño y una niña, que hacen una hora a caballo todos los días para ir a la escuela en la sierra. Fuimos conversando todo el camino, preguntándoles qué hacían cuando hacía más frío en las alturas de las sierras. Llegamos a la escuela, empezamos a contarles qué pueden hacer con el internet que les estábamos brindando. Logramos conectar al presidente Mauricio Macri desde China. La verdad que falta la emoción totalmente acá desde China emocionada, hablar con los chicos. Volvimos en Los Caballos y me acuerdo una anécdota que me cuenta la más chica que me dice que se frenaban en el trayecto en el campo de un tío y me decía, les robábamos las mandarinas. Esas mandarinas me llevaron a otra experiencia que vivimos en Comandante Andresito, una escuelita rural en la plena selva misionera. Ahí también estuve con dos niños. Una experiencia mágica. Hasta que fuimos a la escuela salimos de la casa y era un verdadero supermercado que brindaba por la naturaleza porque ahí me ofrecían las mandarinas. Tenían mandarinas, mandioca, papa, patata, banana. Los chicos una euforia, me venían contando todas sus experiencias, me enseñaban. Comíamos de las frutas cuando íbamos camino a la escuela. Compartimos una jornada, uno de los niños me leyó uno de los cuentos que estaba aprendiendo a leer ahí. La economía de Comandante Andresito se basa en la cosecha del tabaco y les pregunté cuánto salía el kilo de tabaco que ellos cosechaban y me di cuenta que el kilo del tabaco equivale a las horas de esos chicos inhalando los tóxicos para que se seque el tabaco. Y la primera reflexión que tuve fue ¿puede haber tanta pobreza acá donde hay tanta riqueza? Fuimos a la escuela, la maestra de vuelta, no era una escuela ni era una maestra, era una madre disfrazada de maestra de esos niños y ahí de vuelta a la jornada conectamos a internet, empezamos a tener un ida y vuelta de qué podían hacer con internet y se armó un silencio por la tensión que brindaban que ese silencio me transportó a otra experiencia que vivimos, que fue en la Ciénaga. La Ciénaga es una pequeñísima localidad a unos 50, 100 kilómetros de La Quiaca, en Jujuy, donde el silencio es ensordecedor directamente. En el medio de La Puna, en nuestras cordilleras, acompañé de vuelta a dos hermanitos, caminamos dos horas. Desde la escuelita La Haciena, todos los días de su vida caminan dos horas. Conversando con ellos sobre su futuro, qué querían ser, uno quería ser. ¿Qué querés vos cuando seas grande? ¿Militar? ¿Eh? ¿Militar? Porque es como una salida laboral, militares, porque están ahí en zonas de frontera. Ella, en cambio, quería ser maestra. Me fueron contando toda su realidad, les preguntaba cómo hacen para venir a la escuela en invierno. Estábamos muriéndonos de frío y no me acuerdo si era marzo o abril cuando estaba caminando con ellos. ¿Para qué de describir historias que te contaban? Nunca en su vida habían tenido un juguete. Nunca en su vida habían tenido un juguete. Llegamos, después de caminar, recuerdo que me enseñaron un árbol y me dice, aquí está enterrado papá. Papá murió hace ya varios años, los cría la madre sola. Cuando llegamos, la madre estaba en el medio de la montaña, con las cabras. La verdad que la experiencia en la Cienaga fue una experiencia extraordinariamente conmovedora. Y te permite entender, no la necesidad solamente educativa y de conectividad, la realidad de las escuelas rurales de la Argentina y de la extensión de nuestro territorio. Volvimos caminando, el viento era un huracán. Y el viento me llevó a otra experiencia que tuve que vivir. En otra de nuestras geografías increíbles, que es la Patagonia. A unos 100 kilómetros de Río Gallego, también fuimos a vivir una experiencia allí. En una escuela que se llama Las Vegas. Pareciera que al nombre es como que alguien lo hubiese escogido. Las Vegas se llama la escuela, pregunté. Y era como si ahí estuviese timbiando a alguien. El destino de esos niños era una escuela refugio, a diferencia de las otras. Usted ha limpiado todo, me parece. Mirá qué lindas las habitaciones que tienen. Esta es mi habitación. Muy bien, acá dormís vos. ¿Abajo o arriba? Sí, sí. ¿Arriba? La experiencia de pasar una jornada ahí, justo le tocó que era mi cumpleaños y ese mismo día. Yo le dije a la señora, te veo muy bien la escuela, está impecable. Y me dice, yo te voy a decir algo. Yo trabajo en otras escuelas rurales. Y no hay escuela más dura que la que no te permite volver a tu casa. Viste, los chicos viven acá. Yo les contaba algunas historias compartidas con los chicos acá. Y es mucho el tiempo que pasa. Porque ahí pareciera que las montañas se pusieron de acuerdo para alejarse y que los vientos conversaron para convertirse en huracanes. Y el viento con el frío y la llanura es tan fuerte que ellos dicen que es uno de los lugares más fríos, además de distantes, ¿no? Porque hay un kilómetro, es una cuadra y las horas son un mes, digamos, ¿no? Pero el lugar más frío. Ese frío me llevó otra experiencia también que quisimos vivenciar que es la Antártida. Y fuimos a brindar la conectividad que nuestros satélites dan en la Antártida Argentina. La Antártida tiene seis bases. Una de ellas se llama Base Esperanza, en donde no solamente hay militares, sino que hay 16 familias. Fuimos allí, le dimos la conectividad, dimos la conectividad a una escuela, intercambiamos las experiencias. Ahí los chicos están más asimilados. Toman clase de inglés a distancia desde la Antártida. Hicimos un chat. La conectividad es un insumo vital para esos niños que viven ahí, en Base Esperanza, que desde Marambio tenés que hacer una obra en helicóptero para llegar a una parte ya al interior de esas masas de hielo. Y en ese episodio de reivindicación soberana, notás que están haciendo la argentinidad, ¿no? Están haciendo Argentina. Me llevó, para terminarles un poco la historia, a Los Toldos, la provincia de Salta, donde también fuimos a conectar unas escuelitas rurales y compartir una jornada con los niños. Los Toldos tiene la particularidad que vos, para llegar, te tenés que ir a Bolivia y volver a entrar a Argentina para Los Toldos. ¡Qué argentino que sentí que eran esos chicos y esa docente ahí! Son argentinos, pero tienen más cerca Bolivia que Argentina y que para ir a otra localidad de Argentina se tiene que ir a Bolivia. Esta es la antena que trajimos, chicos. ¿Ahora entendieron? ¡Sí! Esta antena, entonces, ¿qué va a recibir? ¡Internet! ¿De dónde? ¡Internet! O sea que acá va a recibir lo que rebota en el espejo, está allá arriba. Úsenlo bien al internet, ¿no? ¿Para qué lo van a usar? ¡Para investigar! Muy bien, para estudiar. Jueguen un poquito los jueguitos también, ¿eh? Y me parece que esta es una forma de contarles por qué las políticas públicas no requieren solamente de un estudio, un análisis, de un diagnóstico, de entender cuál es la problemática, el número, medirlo, sino que requieren de un compromiso con la tarea que uno está haciendo. Y de todas esas experiencias creo que uno rescata muchas cuestiones en común que tienen. Una es que los seres humanos somos seres gregarios, por definición. Esto lo definen los biólogos. Necesitamos del otro, no somos autosuficientes. Otra conclusión es que el hombre es comunicación. Por eso creamos el idioma primero, la escritura después, la música. Somos comunicación. Necesitamos que haya comunicación entre nosotros, que compartamos y fluyamos nuestras experiencias, que hagamos jacatones de lo que cada uno puede dar al otro. Y otro elemento en común que vi de todas esas experiencias es que todos esos días esos niños van a una escuela porque van en búsqueda de algo. Que es lo mismo que buscamos todos nosotros desde que nacemos y empezamos a morir. No, porque en definitiva el hombre se empieza a morir el día que nace. Y buscan un futuro. Buscan proyectarse. Anhelan una felicidad. Por eso van comprometidamente a educarse. Y los padres hacen esfuerzos inmensos para que esa educación les pueda dar las herramientas para cumplir sus objetivos y sus proyectos. Entonces me parece que de estas experiencias y de estas conexiones los jóvenes de las ciudades tenemos mucho para darle a esos niños y le podemos dar nuestras experiencias, nuestros conocimientos, nuestra modernidad, nuestra calidad de vida. Y ellos nos pueden dar a nosotros su paciencia, su conexión con la naturaleza, su imaginación. Y me parece que podemos construir un gran jacatón entre todos los argentinos entendiendo la prioridad de la educación y entendiendo el rol de las empresas que tienen que brindar conectividad. Una definición sobre cómo se tienen que diseñar las políticas públicas y cómo uno las tiene que vivir para que sean realmente efectivas. Y un paralelo con la realidad de los jóvenes y la necesidad de que los mismos construyan proyectos que los saquen de esa vida efímera, que vean en la tecnología posibilidades, herramientas para realizarlos. Pero necesitamos que tengan proyectos y que eduquemos en la trascendencia de los mismos. A todo esto llevamos conectadas 300 de las 2.300 escuelas y entendemos que las 2.300 escuelas las vamos a terminar de conectar en el transcurso del 2018. Muchas gracias. Aplausos Aplausos